... ...los festejos por el ascenso Primera División del Tenerife... ...continuaron hoy con la visita de la plantilla, cuerpo técnico y directiva... ...al Santuario de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias... ...además de la tradicional ofrenda floral... ...jugadores y directivos entregaron al Padre Prior... ...una camiseta firmada como recuerdo por el retorno a Primera... ...siete años después de perder la categoría.